Después de la intensa actividad que tuvo en los últimos días el volcán Popocatépetl, la Coordinación General de Protección Civil Estatal y el Cenapred anunciaron que esta disminuyó considerablemente. Durante las últimas horas ha tenido 28 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos, mientras que durante el monitoreo de anoche hubo, no hubo, no hubo incandescencias. Sin embargo, no se descartan la formación de nuevos domos, mismos que pueden destruirse por explosiones fuertes, así como la caída de ceniza en áreas cercanas al Coloso y explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes. El semáforo continúa en amarillo fase 3 y se recomienda mantenerse al pendiente de las indicaciones de protección civil.